Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone, perdonad la inactividad, vale, y sobre todo perdonad los pelos que llevo hoy, o sea, a veces es imposible de domar. Hoy toca un vídeo bastante distinto, pero creo que va a ser muy divertido, ya que vamos a ver cómo cada expansión de Hearthstone ha ido influyendo en la audiencia, en los jugadores, en las búsquedas que ha tenido a lo largo de toda su existencia. Y es que Google tiene una página, vale, que te permite buscar una palabra y te indica el número de popularidad, por así decirlo, que ha tenido a lo largo de toda su existencia. Entonces te muestro una gráfica como esta que estamos viendo aquí y te la marca de 0 a 100, vale, 100 como siendo su número máximo, vale, o sea, la vez que más se ha buscado y 0 pues evidentemente lo que menos. Entonces vemos aquí una gráfica con distintos picos, con distintas cosas que vamos a ir analizando poco a poco y vamos a ir viendo el por qué y qué significa. Recordemos que Hearthstone salió pues 2014 o así, o a inicios, a inicios, ¿no? Diría yo, que aquí en esta gráfica podemos verlo, vale. Vemos como en octubre de 2013 Hearthstone, vale, o sea, este fue el pico máximo que ahora veremos qué significa, aquí es donde estaría el 100, a veces cuesta que se marque. Y aquí vemos pues que nada más de inicio, vale, o sea, al principio empezó bastante fuerte, vale, vemos que tiene aquí un 38. Y esto es en octubre de 2013, vale. Y aquí vemos como de repente, pam, otro subidón. ¿A qué se debe esto? Creo yo, esto es en enero de 2014. Esto no había salido la primera expansión de las ramas. El juego supongo que estaba en auge, muchos jugadores de World of Warcraft y en sí jugadores pues de Blizzard, supongo que estarían emitiendo publicidad a tope y el juego se estaría dando a conocer, vale. Y aquí vemos pues como hay algunas subidas y hay algunas bajadas, pero si nos venimos aquí vemos que la primera expansión de las ramas sale en junio de 2014. Una expansión que la verdad es que fue increíble, traejo muchísima frescura Hearthstone y se notó que había muchísima magia detrás, vale. Vamos a ver en junio de 2014 qué es lo que pasa, vamos a buscarlo, porque a veces cuesta un poco que lo marque, esto es abril. Vemos que aquí aún no había salido nada y el juego pues iba subiendo y iba bajando, pero la tendencia era hacia arriba como estamos viendo. Y aquí llega julio de 2014, la expansión sale en junio, vale. No te lo marca precisamente, pero bueno, es más o menos, bueno, ahí lo tenía. Lo que pasa es que encontrarlo justo es un poco complicado, vale. Aquí vemos como pega todo el subidón. Vemos que hasta entonces Hearthstone, su pico máximo era este, por su propia cuenta. Y después de la expansión vuelve a subir mucho el hype, vale, como que es la primera expansión. Esto como que es el juego normal, este intermedio supongo que es como que la gente entre comillas, pues sí, había probado el juego. Pero gente que se había ido hoy y demás y que no tenía la misma expectación. Y aquí vuelve la expansión, recogen a toda esta gente que lo había probado y atraen gente nueva, ¿no? Y luego lo que siempre pasa en Hearthstone, que después de una expansión se pierde el hype. Esto pasó desde la primera expansión, por lo que estoy viendo aquí, y va hacia abajo, ¿vale? Si nos metemos aquí podemos ver que en las ramas pues había cartas muy míticas, como la trepadora embrujada. Quizá no era un meta que dependiese tanto de la RNG o que no todas las cartas generasen cartas de más y todo fuese tan espectacular. Pero es que fue una época muy buena. Si por ejemplo le vamos a ver todas las cartas, podremos recordar cartas míticas como vamos a verlas ahora mismo. Por ejemplo, científico loco, el nerubiano, tenemos también el zombie. Esa cartas muy míticas, tenemos también la sombra en las ramas, tenemos, bueno, lo hace, es que increíble, ¿vale? Lo que podíamos hacer, el eructador de lodo, bueno, no quiero ni mirarlo porque me pongo triste, ¿vale? Pero que fue una época muy, muy buena. Entonces, vemos aquí como, pam, de repente, pues a la expansión mola un montón, pero como siempre, pues baja un poquito el hype. Y la gente, pues bueno, se mantiene así, ¿vale? En octubre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Llega diciembre de 2014, ¿vale? Y nos traen Goblin vs Gnomos, el gran Dr. Boom, ¿vale? Su primera aparición. Y este, bueno, es que esto hizo que reventase todo, ¿vale? Pum, de repente vemos cómo recupera todo lo que había de antes y pum, sube hacia arriba, ¿vale? Que es algo muy complicado, pero lo consigue diciembre de 2014, ¿vale? Y en diciembre de 2014 lo tenemos aquí, que es la expansión. Y en 2014, pues eso, vamos a ver cómo hay cartas míticasísimas en los gran Dr. Boom, los primeros robots que entraban. Todas esas aventuras nuevas que nos ofrecía el juego y todo se volvía muy divertido. El típico mago robot, como reventaba también el 2-3 que reducía el coste, el traganieves, o el minibote escudado, la preparación. Como veis, no sé, otro tipo de gestos donde ya empezaban a ver cosas interesantes, ¿vale? Quizá a lo mejor se va un poquito de madre, pero bueno, vemos aquí que a la gente le estaba gustando mucho el camino que estaba tomando. Entonces, continuamos con la historia, ¿vale? De nuevo, sale una expansión, se pierde un poquito el hype, bajan las cositas. Vemos por aquí cómo se pone en un 46, o sea, aquí había conseguido ni más ni menos que ponerse en un 74, ¿vale? O sea, recordemos que el 100 es el máximo, queremos que lo consiga aquí, ahora veremos con qué expansión. Pero aquí ya, o sea, lo que había conseguido era bastante tocho. De nuevo el hype, vuelvo a bajar, pero vemos que esta bajada, o sea, nunca está por debajo de lo que inicialmente era Gerstom, ¿vale? O sea, sin ayuda de nada, bueno, aquí supongo que sí, pero vemos estas primeras tendencias, ¿vale? Entonces, vuelven a anunciar algo y lo que vuelven a anunciar es Montaña Roca Negra, ¿vale? Abril de 2015. Que Abril de 2015 es esto, ¿vale? Un 81. Aquí es como que peta la cosa y creo que aquí es donde llega, si no recuerdo mal, Taurisan, cosas por el estilo. Y la verdad es que el juego se volvió una auténtica locura. O sea, los dragones, ¿vale? Los dragones de Montaña Roca Negra hacían presencia y vamos a ver las cartas que habían evidentemente, pues, por recordar un poquito. Los Despierta Llamas, por ejemplo, que podríamos hacer combos increíbles junto con las monedas y hacer un montón de daño. Pero yo quiero lo interesante. Ah, hostia, claro, vale, es que ahora todo tiene sentido, ¿vale? Los parroquianos, chavales, los parroquianos. Claro, evidentemente, o sea, esto se volvió una locura todo. El Emperador Taurisan, o sea, los combos que puedes hacer a partir de aquí ya. Es que aquí empezaba un poco la locura de Gerstor, ¿vale? Que esa locura, vamos a ver a continuación, ayudó muchísimo a que creciese. Pero luego se volvió todo muy disparatado y veremos, pues, como poco a poco ir hacia abajo. No sé por qué razones, pero bueno, a lo mejor es esa locura o no lo sé yo. Pero bueno, vamos a ver también como luego las cartas también son más locas. Pero esto fue una época muy, muy, muy bonita y muy, muy buena, la verdad. Con sus cosas buenas y malas, pero wow, increíble. Esto es en abril del 2015, que es esto, ¿verdad? Aquí está un 81, de nuevo. Vuelve a... pero es que fijaros que, o sea, después de esta expansión, lo que más me sorprende es que la bajada es mínima. O sea, es muy poca comparada con las anteriores bajadas, ¿vale? Eran como muy bruscas, pero aquí se mantiene muy bien, muy bien. Y de repente, ¿vale? Llega a lo top, o sea, llega al momento más alto de Gerstor, que es en el... Vamos a ver si me deja marcar lo que es lo más complicado, creo yo, de todo el vídeo, ¿vale? En algún momento, chavales, lo conseguiremos. No me preguntéis cómo ni cuándo. Ahí está, ¿vale? Agosto de 2015, ¿vale? O sea, el tope, el 100. Agosto de 2015, que ya con la expectativa, o sea, con lo bien montado que estaba Montaña Roca Negra y todo lo que venía detrás de Gerstor, o sea, estaba en el mejor momento. Llegó el gran torneo, ¿vale? El cambio de poder de héroe con Justicar, si no recuerdo mal, y cosas por el estilo. Y vamos a ver las cartas, pues, para recordar un poquito. Pero esto fue como el boom, ¿vale? A partir de aquí, vamos a ver que también hay momentos muy buenos, pero que, desgraciadamente, todo empieza a ir hacia abajo, ¿vale? Vemos, por ejemplo, cartas como el aspirante, Aviana, que no es que recuerde yo que hayan sido así muy, muy, muy allá, ¿sabéis? Ah, vale, ahora todo tiene sentido. Algo falta aquí, algo falta aquí, que no me puedo creer yo, que después de los patros no hubiese algo que tocase los huevos. Evidentemente, te he encontrado. Aquí estás, contrincante, misterioso. Esto fue en el punto más alto de Gerstor, ¿vale? O sea, cuando salió esta locura que tenías que tener el cazador de fieras, y tener todo lo adecuado para poder matar lo que se quiera, sea un punto poder reventarlo, todo, ¿vale? Todo, porque si no, te reventaba muchas veces. Esto fue una locura, chaval. Esto fue una auténtica locura, ¿vale? Y eso, pues, estamos viendo que sucedió ni más ni menos que en agosto de 2015, en el punto más alto de todo Gerstor. Luego, después del contrincante misterioso, la verdad es que, bueno, la bajada fue tremenda, ¿vale? O sea, comparada con esta, de tan alto, la caída fue muy, muy alta. No sabemos aquí lo que pasó, no sé si es que fue la locura, si se le fue de las manos o qué, pero bueno, mucha gente como que perdió esa expectación, ¿no? Luego vamos a ver qué tenemos, porque llega la liga de expedicionarios. Esto no sé si es con Reno y Bran y todo esto, que esto es en noviembre de 2015, ¿vale? Y en noviembre de 2015 lo tenemos, coño, o soy tonto, aquí, vale, aquí. Y, fijaros, esta expansión, o sea, comparada con todas las demás, aquí si os dais cuenta, o sea, apenas nada, ¿vale? O sea, apenas nada, sí, mucha gente, de nuevo la de antes, manteniendo una buena media, por así decirlo, Pero, es como que no atrajo, es como que no atrajo, es como que la gente, si se mantuvo con Gerto, le siguió el juego, pues a lo mejor, yo que sé, pues una expansión mala, o que no guste tanto, que no llame la misma atención. Vamos a confiar, vamos a ver si próximamente van retomando. Pero parece que a partir de aquí lo que vemos ya es la que hay tan picado, ¿vale? Vamos a ver esta expansión, la liga de expedicionarios, vamos a ir un poquito rápido, porque si no esto se puede alargar infinito. Pero vamos a ver las cartas más míticas, pues para intentar recordar un poco lo que había que haber por ahí, ¿vale? Un poco rápido, bueno, la antorcha sí que la recuerdo, los muslos de la muerte, ¿qué más? Bueno, sí, el Troc, evidentemente, el vendedor se usaba mucho, cositas que se usasen, ¿vale? De poder cambiar el poder de héroe con esta carta, bueno, evidentemente el Ise, Reno, cartas muy míticas, ¿vale? Que salieron por aquel entonces, pero vamos a seguir porque la aventura continúa, y es que llega abril de 2016, Susurro de los dioses antiguos, con Mechacetún y estas cosas, abril de 2016, madre mía que me quedo afónico, Vamos a ver si lo encontramos, porque, sí, abril, abril de 2016, enero, febrero, marzo, abril, aquí lo tenemos, ¿vale? Vemos que después de esta expansión, pues bueno, la caída es brutal también, es de nuevo hacia de abajo, a partir ya, a partir de aquí ya no es que vaya hacia arriba, sino que va a ir hacia abajo, y bueno, después de, después de todo esto, sí que es cierto que llama la atención de mucha gente, supongo que sería gente de esta que también tenía, tendría esperanza, o no sé, o lo que haría echar el ojo, aquí vemos que consigue un 55, y que, pues bueno, está bien, ¿no? Como que se sigue manteniendo por aquí, o sea, es cierto que puedes tener momentos en los que despuntes más o despuntes menos, pero el problema llega a partir de aquí, ¿vale? Que vemos pues como inevitablemente va un poco hacia de abajo. Vamos a ver así un poquito rápido que nos trae a este conjunto, que es lo que teníamos, bueno, evidentemente teníamos a Cetún y a Mechacetún, la verdad es que para mí fue una expansión muy normalera, o sea, como que no trajo así nada del otro mundo, vamos a ver igualmente las cartas, hay expansiones que muchas veces no recuerdo por eso mismo, porque no es que traigan algo muy memorable, algo que te marcase, ¿vale? La expansión, bueno, Cetún, Mechacetún, Yoxarón, bueno, Yoxarón, ¿vale? Si esta etapa sí es Yoxarón, pero fijaros que a partir de Yoxarón, o sea, a partir de que metís en locura, a partir, es que yo creo que se ve aquí, tío, madre mía, o sea, a partir del RNG este ya de, por los loles, yo creo que mucha gente, o sea, más que divertirse, hiciese que perdiese interés, ¿vale? Porque ya es azar, ya no es algo que más o menos puedas tener una idea de ello, ¿no? Y vamos a ver, pues eso, los números como a partir de ahí, pues empieza a bajar un poco bastante, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esto, vamos a ver cuál es la siguiente, y es que llega una noche en Canazán, ¿vale? Que yo lo que recuerdo esta expansión es la música, o sea, no recuerdo lo que trae, ¿vale? O sea, la música sé que me gustaba, pero bueno, vamos a ver esta expansión que es lo que nos ofrecía. Esto es en agosto de 2016, vamos a buscar agosto de 2016, a mirar la caída, o sea, maldito Yoxarón, y nos vamos a agosto, octubre, ojo de José mí a veces, julio, agosto de 2016, o sea, la expectación es cero, ¿vale? Sabemos que hay una bajada, o sea, Yoxarón lo mató el juego, ¿vale? O sea, el RNG lo mató, lo mató por completo, pam, baja, la expectación de la gente ya es mínima, y es que en agosto lo que nos traen es Carazán, ¿vale? Lo hemos hecho en Carazán, que sí, la música muy guay, pero vamos a ver que nos podía ofrecer esto, ¿vale? En plan que fuese interesante y que no fuese en plan tosco o muy pesado, ¿vale? De jugar o de ver, ¿vale? Barners, que estaba también interesante, vamos a ver por aquí también las vermis, pero no vemos nada muy, no sé, muy... Que le meta vida al juego, ¿vale? O que le meta, le meta magia, vemos que sin más, pues una expansión del montón, podríamos decir, no sé a partir de qué punto Bainbrood abandona, ¿vale? Por aquí, o sea, no lo sé, no lo sé, pero supongo que también debe influir notarse. Luego las mafias de Gatjean, que recuerdo porque creo que fue la primera vez que me dio una carta para poder presentar, y la verdad es que me hizo mucha ilusión, y esto es de diciembre, de diciembre, ¿vale? De 2016, vamos a ver, porque aquí ya llegamos a lo que es diciembre de 2016, una expansión que no genera nada, es una expansión que se mantiene, o sea, vemos que aquí sale una expansión baja, genera un poco de expectativa de octubre, noviembre, es que no, es que nada, 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 o sea, lo estamos viendo, sí, diciembre de 2016, diciembre de 2016, o sea, al revés, ¿vale? Sale la expansión y la gente se va, o sea, es como que... Es que esta expansión que yo recuerdo no ofrece nada, ¿verdad? expansión que sí, que está bien de relleno, que está guay, vale, ahora todo tiene sentido, los jade, tío, los jade, ahora todo tiene sentido, vamos a ver más cartas, porque sí, esta expansión, la verdad es que te mata, ¿vale? O sea, si eras jugador, si vas a estar la vida jugando a Geston, y después de todo esto te metía en esto, como que ya no quieres saber mucho más del juego, ¿vale? O si te lo anunciaban de antes, entiendo, ¿vale? Entiendo algunas cosas, la verdad es que él ralentizó mucho el juego, lo hizo muy, muy, muy de seguir una mecánica, lo hizo muy absurdo, y en plan era un poco desesperante todo el rato jugar más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor soy yo que estoy un poco hateado, no hateado, sino que lo recuerdo con menos emoción que las primeras, porque las primeras las recuerdo más, más sencillas, más de poquito a poco, más de, no sé, meter algunas cositas nuevas, y aquí ya como que todo se va un poco de madre, cada vez como que meter más poder, pero es que al final tanto poder se te va de las manos. Sigamos, ¿vale? Que si no, esto se va a hacer interminable. Tenemos luego el viaje de un Goro, que es en abril de 2017, vamos a verlo por aquí, tenemos enero, febrero, marzo, abril. Aquí está, el viaje de un Goro, como vemos, revive un poco Hearthstone, ¿vale? Porque aquí estaba, o sea, desde aquí ya era todo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Siento que este punto está muy bien, ¿vale? Pero es que, o sea, después de esto se veía ya la muerte. Pero llega un Goro, y se ve que, pues no sé, refresca un poco el juego, o gasta mucho dinero en publicidad, no lo sé, pero vamos a intentar recorrer. Yo tengo, o sea, no sé por qué veo un Goro, y tengo la sensación de que algo había bueno, ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro aquí, ver cartas buenas, y vamos a ver que ese es algo bueno. Piro, sarcanóloga, el meteorito, control, ¿vale? A mí esto me gustaban las misiones, ¿vale? Las misiones, las misiones. Eran las misiones como que daban vida. Me acuerdo que en esta época creo que se volvió todo un poco control, por así decirlo, no sé, con las rajas vides, el guardián, el poder meter la montura, no sé si esto se produjo luego después. Sacerdote creo que también estaba guay, habían cosas rotas como siempre, la planta, no sé, fue una expansión que tendría sus cosas malas, pero la recuerdo, ¿vale? Por así decirlo, bien, ¿vale? Dentro de lo que estaba ya por ahí, ¿vale? Vemos que hay un trepador de alquitrán, vemos que se vuelve una cosa más de intentar aguantar, ¿vale? Un poco más estable. Luego continuemos, ¿vale? Porque después de eso llega el caballero del trono helado, que aquí meten los héroes, y lo vamos a notar aquí, entre comillas, en plan hay una bajada bestial, pero vuelve a subir, agosto 2017, lo tenemos por aquí, y aquí es donde entran los héroes nuevos, o donde entra el... Vamos a verlo bien. Sí, los héroes, ¿cierto? Vamos a ver aquí, ver cartas. Entra Jaina y entran estas cositas, ¿no? Tenemos aquí Malfurión, tenemos a Rex el morta acechador, tenemos a Jaina las anime, tenemos también a Uncer de la espada de Ébano, tenemos también a Anduin, bueno, todos los héroes, ¿vale? A mí me gustaron mucho, la verdad, que ayudaron mucho al juego. Es cierto que otros han sido... No sé si han matado al juego, si los hubiesen controlado bien, supongo que hubiese estado muy guay, si los hubiesen balanceado algunos, si los hubiesen hecho menos tóxicos, o algo por el estilo, a lo mejor hubiesen aprovechado muy bien todo este tirón, ¿vale? O sea, este tirón de gente nueva, si en vez de que esto hubiese bajado, hubiese luego subido, en plan, si lo hubiesen aprovechado y lo hubiesen quizá balanceado todo bien, y luego las expectativas hubiesen subido, quizá, no sé, de nuevo se podría haber confiado, ¿vale? Pero quizá ya en estos puntos es complicado. Luego Cobaltz y Catacumbas, que sinceramente no recuerdo mucho. Sí, Alunet, estas cositas, bueno, armas y demás, ¿vale? Pero aquí ya vemos que son expansiones que a lo mejor, pues, no llaman quizá tanto la atención, evidentemente, pues como estamos viendo. Bueno, primero más y con la expansión de Cobaltz y Catacumbas, que vamos a ver que tampoco es que generase nada del otro mundo, ¿vale? Por aquí lo vemos, como que, pues bueno, sí, pero, de nuevo, ¿vale? Vamos aquí a lo que viene siendo la próxima expansión, abril de 2018, que entraría el bosque embrujado, luego tendríamos agosto de 2018 con el proyecto Armaje Boom, que está por aquí. Y vemos que, pues bueno, sí pilla un piquito, pero luego vuelvo a bajar, tenemos la arena de Rastakhan, el auge de las sombras y, por último, salvadores de Uldum, ¿vale? Que, pues bueno, las tenemos más recientes, yo creo que ya muchos las conocéis y quien está metido en gesto, pues era más o menos por lo que va. Pero aquí vemos como poco a poco, amigos, esto se acerca al 0, ¿vale? O sea, está en un 9 ahora mismo, o sea, en un 9 es algo bastante crítico, ¿vale? O sea, suponiendo que cuando el juego empezó en 38, lo tenemos aquí, en su punto más alto, el 100 y vemos que cada vez va a menos y que no se repone, ¿vale? O sea, aquí parece que va un poquito hacia arriba, ¿no? Porque aquí vemos un 9, aquí pilla un 20, ahora vemos que estamos por aquí en agosto, que estamos ahora en un 16 y vamos, pues, por esta expansión. No sé lo que van a traer aquí, ¿vale? Pero o hacen algo que es la leche o no sé si esto va a subir. A mí me encantaría un modo de juego que fuese 2 contra 2 o que metiese nuevos héroes, ¿vale? Creo que llamaría muchísimo la atención y reviviría muchísimo el juego, yo que sé, o sea, pues si haces como el juego y me metes un Hearthstone classic, ¿vale? O sea, con las primeras expansiones, pues a lo mejor, yo que sé, a la gente le mola. Pero bueno, ha sido un vídeo un tanto diferente, espero que os haya gustado de ser así, podéis decirme en los comentarios un tal duble para que yo lo sepa. Creo que nos haya hecho muy pesado en algunas partes, ¿vale? Pero bueno, ha sido un poco lo que es la historia de Hearthstone, ¿vale? O sea, cómo ha ido su progreso, al menos en lo que es la popularidad y en sus búsquedas y en lo que es en eso, en su popularidad. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente con otro vídeo más. Adiós. ¡Gracias!